¡Suscríbete al canal! 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 ... ¡Elvejo! ¡Benedo! ¡Én V homepage! ¡Én V source! ¡Sí, Chito! ¡Sí, Chito! ¡Venga, que esto lo pide! ¡Venga, que esto lo pide! ¡Venga, que esto lo pide! ¡Hoy un aplauso grande para esta tienda! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Traigo para ti, Luis! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Y vamos a premiar aquel gran entrada ¡Liberada! ¡El hijo de... ¡Bravo! 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 ¡Buen gran premio! ¡La prensa que nos tengo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí lo tengo! ¡La primera que día! ¡Ahí lo tengo! ¡Buenos amigos, muchas gracias a todos! ¡Muy bien, señores! Se le ha pasado un aplauso para usted, ¿ahá? Juan, que hermana, todo el segundo honor de la atención ¡Hace, muchacho! ¡Qué quiere gustar a usted! ¡Que quiere gustar a usted! ¡Ay, qué quiere gustar a usted! ¡Muy bien! Gracias.